Como les decía, vamos a hablar de filosofía, una nueva facultad de filosofía en León, así como usted lo escucha. Ya lo hemos venido diciendo, tuvimos una charla telefónica hace no mucho con el maestro Ismael Carballo, quien es director de esta facultad de filosofía que está, digamos, asociada al Instituto Oviedo aquí en León. Y también está con nosotros José Manuel Rodríguez Pardo, que es jefe de estudios en esta misma institución. ¿Por qué apostarle a la filosofía, Ismael, cuando vemos que la educación privada es muy afecta a la cuestión de la rentabilidad de pronto, y esto sentimos que en términos económicos y monetarios, pues puede no ser muy rentable. Entiendo que en otros muchos terrenos sí. Sí, es una muy buena pregunta. En realidad lo que estamos haciendo no es nada nuevo, estamos recuperando una tradición, la tradición platónica de la filosofía, que es aquella a la luz de la cual la filosofía está involucrada políticamente con la ciudad. Entonces, en ese sentido, no estamos haciendo nada nuevo. Lo que ocurre es que con la evolución histórica de las sociedades, particularmente las contemporáneas, pues ha habido en efecto un desfallecimiento del interés por los saberes filosóficos por infinidad de razones, incluida dentro de estas razones, por ejemplo, pues la propia endogamia de la filosofía y su burocratización dentro de las universidades. Ahí también es un debate al que se le puede entrar. Los filósofos como productores de papers, que solo leen ellos. Lo has dicho así, claro, para decirlo todo. Muy bien dicho eso. Muy bien dicho. Filósofos o científicos sociales, etcétera, que se dedican solamente a leerse entre ellos, a citarse entre ellos. E ir a congresos. Ir a congresos, hacer puntos en el SNI, etcétera, ¿verdad? Y entonces, las ciencias sociales o la filosofía, pues pareciera que están al margen de los problemas de la realidad. Pero esto va totalmente en contra del origen histórico de la filosofía en sentido estricto, que es la filosofía vinculada con el periodo grecolenístico y particularmente con la filosofía de Platón, que se organiza y se pone a discutir luego de una crisis tremenda derivada en la guerra del Peloponeso. Entonces, nosotros en realidad estamos recuperando esa tradición. Crisis y guerra que también vivimos aquí. Perfecto, claro. Mira, tú mismo acabas de hablar ahorita de problemas de ecología, de inversión. Es decir, hay inversiones, pero hay problemas ecológicos, hay resistencia de parte de la sociedad civil. Eso implica una problemática política concretísima, pero que involucra ideas, categorías, coordenadas, posiciones, prioridades, etcétera. Debate racional. Debate. El Estado tiene que decidir, pero están las inversiones, ¿verdad? El propio capitalismo puede ponerse en tela de juicio, etcétera. Y ahí es donde aparece la necesidad de la filosofía para desarrollar análisis sistemáticos la clave es sistemáticos y que te permitan tener mapas generales, mapamundis, que te permitan ver las alternativas, el cuadro de alternativas, a dónde te puede llevar una u otra. La filosofía no dice qué ruta tienes que elegir. Las decisiones son de orden político, dependen de las correlaciones de fuerza, de calle coyuntura. Pero la filosofía lo que hace es dar un paso atrás, es un saber de segundo grado y sistematiza los cuadros generales, las tendencias de mediano y largo plazo. Es decir, nuestros ciclos de análisis son de 20, 30, 40 años, ¿verdad? Que es cuando se definen las grandes ideas en virtud de cuya colisión se derivan los problemas concretos, ¿verdad? Entonces, ese es... Con esa idea nace esta facultad de filosofía. Así es. Bueno, y nace bajo la sombra de un personaje que fue clave en la filosofía en lengua española en los últimos años, que acaba de morir también, lamentablemente, que es el maestro bueno, ¿no? Gustavo Bueno fue el filósofo más importante del siglo XX. Lo digo así, ¿verdad? Esto implica... Se puede debatir, pero como dice Muñoz Ledo, estoy abierto al debate. Ya ves qué decir eso, Muñoz Ledo. Bueno, porque no hay que ser tan reduccionista. De todas maneras, sí hay un hecho objetivo. Es el filósofo más popular a nivel de la lengua española, sobre todo en internet, porque nosotros, desde la Fundación Gustavo Bueno, pusimos en marcha todo un aparato de páginas web y de videos que son vistos por miles de personas, especialmente desde México. Con charlas de Gustavo Bueno. Charlas de Bueno y de otras personas. ¿Esto se puede acceder aquí mismo? Sí, sí, en FG Bueno TV, es el canal de YouTube, donde aparecen todos los videos. Bueno, que marca esto además una nueva forma de hacer filosofía, que espero que sea la marca de la casa acá también en la Facultad de Filosofía de León. Sí, claro que sí, sí, sí. Claro, precisamente nosotros, en virtud de la crisis que sufrían las facultades de filosofía al uso, dentro de las universidades, diríamos, clásicas, pues nosotros entendimos que la manera de recuperar lo que era la tradición filosófica de origen platónico, pues era primero fundando una suerte de Academia Platónica, que fue la Fundación Gustavo Bueno en noviembre. Usando ahora la tecnología. Claro, lo que era la Academia Platónica tenía un lema justo en el pórtico al entrar, que decía, que nadie entra aquí sin saber geometría. Eso ya marcaba unos límites. La geometría era la ciencia por excelencia en la época de Platón, en la Antigüedad Clásica, y si no conocías geometría, no podías filosofar, porque el filosofar no es una cosa en el vacío. Tú no puedes filosofar sobre la ciencia si no estás al día de los conocimientos científicos actuales. Ni puedes filosofar sobre política si no conoces un poco cómo son las tendencias, ya no sólo dentro de las últimas cuatro o cinco décadas, como decía el maestro Ismael, sino incluso a nivel, a escala de cien años, que muchas veces se maneja. Y yo te diría, si no tienes un método sistemático de llegar de premisas a conclusiones, que es fundamental en las matemáticas y en la geometría, ¿no? Y a veces nos perdemos acá en el debate público porque no hay premisas, por eso no se llega a conclusiones. Es la diafonía tondoxón, el barullo de las opiniones, ¿verdad? El cruce descontrolado de información y opiniones, que es un poco la paradoja, que ahora la información está prácticamente de manera libre, todo el mundo puede tener acceso a la información, pero el problema es que no hay criterios para filtrar esa información. Y entonces el descontrol y el caos es total. Bueno, ahí lo platicamos un momento antes de estar a cuadro, hay dos escuelas de filosofía en la región importantes, un poco, bueno, pues con las limitaciones que tiene el estudio de las humanidades en estas épocas, que son el CEFTA aquí en León, el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, amigos nuestros también, y la facultad, hoy ahora Departamento de Filosofía, Letras e Historia en la Universidad de Guanajuato. Ustedes tendrán que insertarse en esto y, bueno, yo imagino que colaborar, pero plantear algo también diferente para distinguirse, ¿cuál sería la línea que usted hace? Lo que hay que decir de manera inmediata es que, por lo menos, por cuanto ahora hablaremos de los diplomados y de toda nuestra plataforma de posgrados. ¿Ya levantó expectativas el hecho de que se abriera una nueva escuela de filosofía? ¿Ustedes ya han sentido esta inquietud? Sí, claro, había reacciones, tanto las instalaciones del Instituto Viedo invitan a las reflexiones, son unas instalaciones muy hermosas, y además también en su momento... Con una presa. Exacto. Sí, debe estar preciosa, ¿no? En su momento se hizo mención de la... Don Gustavo Bueno había planeado visitar León, precisamente, por el interés que tenía para él el proyecto, desafortunadamente no pudo hacerlo, y después falleció, pero evidentemente que hemos... La unidad avanzada. 91 años. Sí, va a cumplir el 92 el 1 de septiembre. Pero la clave que distingue a la Facultad de Filosofía de León, que está sustentada en la arquitectura de la Escuela de Filosofía de Oviedo, organizada en torno de la Horda de Gustavo Bueno, es que la filosofía no se alimenta de sí misma, entonces, ni de sí misma ni de su historia, exclusivamente, sino que parte del presente y de los problemas del presente. Por eso, en el primer año no se arranca con Historia de la Filosofía, solamente se empieza a estudiar Historia de la Filosofía hasta el segundo año. En el primer año tenemos Historia Contemporánea. Creo que eso sí marca una diferencia. Claro, claro. En otros programas. Nosotros empezamos con los problemas in media res, en medio de los problemas actuales. Entonces, tenemos Historia Contemporánea, Antropología Filosófica, Filosofía de la Filosofía, después Léxico Filosófico y Oratoria, y además técnicas de documentación. Pero la clave es que entramos a los problemas... Técnicas de documentación importantes, después de lo que supimos de la tesis del presidente de la República. Sí, sí, sí. Y además de que la... Esa es una materia que imparto yo, por favor. Hay que enseñar a citar a los alumnos. Sí, sí, sí. Es muy habitual eso ahora. Se está hablando de muchos dirigentes que plagian o copian tesis. En Alemania creo que sucedió. Y en Hungría. El presidente de la República Federal de Alemania, le encontraron que había plagiado su tesis y al instante dimitió. No, el de Hungría. Ahora el de Hungría. Creo que el de Alemania hace años ya. Sí, un ministro. Hace años también, un ministro. Bueno, aquí no es el caso. Mira, hay un problema... Es América Latina. Claro, hay un problema dramático que tampoco es nuevo, que es el hecho de que para hacer política, lo sabemos todos, no se requieren ideas. Para hacer política se requiere poder. El Estado es una estructura de poder, ¿verdad? En donde están trabadas distintas tendencias que encuentran en momentos determinados ciertos equilibrios, muchas veces catastróficos, como decía Gramsci, ¿verdad? Equilibrio catastrófico. Entonces, para hacer política se requiere poder. Pero después se requieren también ideas. Pero esto nadie te lo garantiza. Nadie te garantiza que puede pasar una generación de políticos sin ideas o con ideas cortas. Y entonces allí aparece un problema de evidente naturaleza filosófica. Está pasando en España en este momento, ¿verdad? En realidad no es para llegar a acuerdos, ¿verdad? No, en España lo que sucede es un... Podríamos decir que es una especie de interregno donde el sistema parlamentario está colapsado. Porque no existe una mayoría cualificada y entonces hay debates entre cuatro partidos que impidan la formación del gobierno. Pero el mayor problema yo creo que no es ese. Sino que más bien es precisamente la ausencia, por lo menos en la mayoría de partidos políticos, de un rumbo preciso, que vaya más allá de cuatro generalidades. Gustavo Bono denunció esto en la época del presidente Zapatero, en un libro titulado Zapatero del pensamiento a Alicia, donde ponía en cuestión todas estas cuestiones tan sublimes desde la alianza de civilizaciones, feminismo y demás. O también era un presidente que ponía en cuestión que existiera la nación española como tal. Entonces, ¿cómo puede alguien que duda si existe la nación española dirigir la nación española? Habría presidido los cartesianos, no se puede dudar de todo. Claro, entonces, bueno, en ese libro terminaba diciendo, puede suceder que a veces el barco ya tiene un rumbo propio, entonces quien esté ahí, aunque no sea muy experto, pues lo puede, hasta cierto punto, pues lo puede dirigir. Pero solo hasta cierto punto, porque si no tienes unas coordenadas y un rumbo hacia dónde ir, pues es posible que encalles. Claro. Y de hecho, pues en España sucedió la crisis económica, que se agravó precisamente por la falta de medidas y por la falta de qué hacer. Te iba a citar otro clásico, que no es precisamente filósofo, que es Lewis Carroll, ¿no? En Alicia. Cuando pregunta a Alicia, ¿qué camino tomo? Y el gato le dice, eso depende de dónde quieres ir. Y ella dice, no sé, entonces toma cualquiera. Claro, claro. Es lógica infección. Oye, bueno, además del programa normal para estudiar una licenciatura en filosofía, que tendrá ocho semestres de duración, ¿sí? Sí, sí. ¿Ustedes van a tratar de hacer un poco más de divulgación de la filosofía a través de diplomados o de formación filosófica? Sí, es el esquema convencional de estudios de grado y estudios de posgrado. La espina rosal de la facultad es la licenciatura en filosofía porque está concebida de manera orgánica, ¿verdad? Integral, etc. Pero evidentemente que también se requiere el acercamiento autotivo de públicos que no necesariamente tengan el interés de hacer una licenciatura en filosofía en ocho semestres. Pero que sí quieran acercarse a este tipo de... Pero sí quieran acercar y entonces está el formato de los diplomados. Concretamente arrancamos con tres diplomados en función de lo que vemos en el ambiente de ciertas necesidades de distinto orden. Un diplomado en Historia de México, introducido críticamente, ¿verdad? Un diplomado en Filosofía para Líderes, que ahora podemos hablar sobre ello. Y un diplomado... Hoy se celebra en las efemérides, a ver dónde dos datos religiosos. La noche de San Bartolomé, ¿verdad? Y el nacimiento de Carlos Martel. Entonces, precisamente, porque está en el ambiente el problema, la cuestión de la religión, vamos a... diseñamos un diplomado en fe y religión en el mundo actual. Lo que se trata es de, nuevamente, partir de nuestro presente, ¿verdad? Pero ampliando la perspectiva histórica y ver sistemáticamente cuáles son los problemas en estos tres aspectos. Por cuanto a la historia de México, se trata de... A dos siglos de distancia acaban de pasar los bicicentenarios. A dos siglos de vida independiente es necesario replantearse qué es México. México es México, digámoslo así. Pero también es América y también es Occidente, digámoslo así. Y también es México de muchas variedades, diversidades, ¿no? Diversidad, pero entonces, claro... No, es lo mismo estos estados del sureste, donde ahorita no hay clases porque los maestros están en paro, que el norte del país, que Guanajuato, que hoy parece con un crecimiento similar a Singapur, por ejemplo. Claro, pero ahí tende, pero todos hablamos español, esa es la clave. Es decir, pero México es el país más importante. No hay más hispanohablantes en el mundo que los que hay en México. Es decir, somos en ese sentido más importantes que España. Y al mismo tiempo... A esos efectos. Hay una gran variedad de lenguas indígenas, muchas en vías desaparecen, pero creo que son más de 100, digo, no tengo el dato. Bueno, claro, claro, pero... Y esto genera... Hombre, pero el asunto es que cuando todos se van a Estados Unidos se entienden en español, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay un debate, hay un tema que se puede explorar, que de hecho es que se tiene que explorar. Porque también, por otro lado, y esto... La diversidad, a final de cuentas. Esto conecta, claro, y conecta con el problema de la religión. El mundo actual está sufriendo convulsiones en virtud de procesos de beligerancia y de intensificación y radicalización religiosa, que a lo mejor, por lo menos en el contexto de la Guerra Fría, estaban un poco en segundo plano, porque durante la Guerra Fría... Pensábamos que era materia superada, ¿no? Claro, durante la Guerra Fría el problema era otro, ¿verdad? Capitalismo, comunismo, etcétera. Y si leías a Mars, a Lenin o no, ¿verdad? Pero una vez que cae la Unión Soviética, caen las Torres Gemelas y aparece una nueva magnitud geopolítica, que es el fundamentalismo islámico. Y entonces eso está obligando, desde nuestro punto de vista, a replantearnos el papel de religión en las sociedades actuales. Y eso implica a saber qué es México, en ese sentido, qué es Occidente, somos Occidente, no lo somos, y entonces entender cuáles son las grandes tendencias, en virtud de las cuales el mundo va a definirse. Sí, además hay un problema que está latente hoy día, que es el problema de la frontera. Todos los años pasan la frontera del Rio Grande hacia Estados Unidos alrededor de 100.000 mexicanos, creo, para establecerse allí y trabajar. Entonces, desde los sectores más anglosajones protestantes, eso es visto como una especie de negación de la identidad norteamericana. De hecho, hay un libro de Samuel Huntington, titulado ¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad norteamericana, donde está discutiendo sobre eso. Pero también es un libro muy, no solo polémico, sino seguramente mal estructurado. Empieza a divagar también sobre el catolicismo en Estados Unidos. Se discute si los mexicanos lo que harán es recuperar para México esas zonas de Estados Unidos que también se están estableciendo. También es un despropósito, ¿no? Porque creo que lo que menos quieren hacer es eso. Pues sí. No quieren asimilarse como norteamericana. Pero lo que sí es verdad es que ese proceso, donde habrá ya unos 50 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, incluso en zonas como Los Ángeles, creo que la población universitaria empieza a ser mayoritariamente hispana. Entonces eso sí, está transformando a Estados Unidos. Y quizás en un futuro pueda haber hasta un presidente hispano. Hoy día los hispanos son fundamentales en las elecciones presidenciales que sucederán ahora en otoño en Estados Unidos. Y todos los candidatos, ya sea Trump o Clinton, darán un mensaje en español seguramente. Bueno, vamos a dar datos concretos de donde puede la gente informarse un poco más los interesados sobre estos diplomados, sobre la propia carrera de filosofía. en la Facultad de León. Y bueno, costos, etcétera, tu página web. Sí, la página web. Para ya no formarse por tanto que ir a cosas muy concretas para que... Los que se hacían, quieren cerrar. La página web de la facultad es www.ffleon.com.mx. El teléfono es 781-2670. 781-2670. Los diplomados tienen un costo aproximado de más o menos 25 mil pesos. Duran cinco meses. Una inscripción de 1.500 pesos. El de México en la Historia Universal, donde una introducción crítica, es un costo mensual de 2.875 pesos. Dura cinco meses. El diplomado, son 150 horas. El diplomado para líderes... Toda esta información además se encuentra en la página. Se encuentra en la página. Tiene un costo mensual de 3.335 pesos, porque dura un poco menos. Pero no sumas los 25 que dices. Sí, dije aproximadamente, un aproximado de 20. Si son cinco meses por 3.000 pesos, 15, son menos... Sí, más o menos 20.000 pesos. Tú vende barato, porque si no... Y evidentemente, claro, los que se quieran acercar, está evidentemente la opción de descuentos, etc. Muy bien. Pero yo creo que me interesa que se acercen a la página y que nos llamen 781-2670. ¿Y eso es cómodamente por las tardes de martes a viernes? Sí, los horarios van a ser vespertinos. Son horas semanales. Van a ser vespertinos. Y hay que leer. Claro, claro. Vespertinos de lunes a viernes. O sea, son diplomados también muy serios, pues, ¿no? Claro. Hay que decir algo también de líderes, que es un tema en realidad fascinante, muy en boga también desde ciertas perspectivas. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es una reconstrucción filosófica, ¿verdad? De la cuestión de liderazgo como un componente fundamental de la acción colectiva, que está vinculado con problemas de filosofía moral, de filosofía política, de decisión, y que recorre la historia hasta en la política de Aristóteles, en la ética aricómaco-aristotélica, obviamente que en la obra de Maquiavelo, pero hay distintas maneras históricas y filosóficas de tratar un tema que en realidad es fascinante porque cada vez más, y sobre todo ahora con una difusión de información y con la capacidad de tener un acceso a tanta gente a través de las redes sociales, pues, los líderes ya surgen por cualquier lado, ¿verdad? Entonces, ahí también es importante saber cuáles son las ideas y las coordenadas desde las que personas que adquieren la función de líder o de liderazgo influyen en la sociedad en uno u otro sentido. Entonces, lo que queremos hacer es ofrecer un cuadro sistemático de lo que es el líder, sus implicaciones morales, políticas, históricas, ideológicas, ¿verdad? Creo que bueno que surgen liderazgos ahora que se formen también. Claro, 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 sí. Hay un cierto componente natural y debe haber otro componente cultural. Creo que tenemos exceso de líderes. Y necesitamos más gente que esté trabajando a pie de obra. Y además... Generales y pocos soldados. No, y además, ojo, hay líderes para transformar y hay líderes para conservar, ¿eh? Es decir, yo siempre pienso en Escortines, pero es el gran presidente que conservó, ¿verdad? Como un... Entonces... O Zedillo, más moderna. Se puede, se suele decir, el líder tiene que transformar siempre. Bueno, depende. Muchas veces un líder lo que tiene que hacer es sostener una estructura porque de lo contrario se cae todo el sistema, ¿no? O Churchill, precisamente, ¿verdad? Bueno, pues está muy interesante el tema. Yo creo que va a haber más de alguno que se apunte. Más ahorita que hay gente ya pensando en puestos de elección y esto. Primero que se preparen, ¿no? Y además, mira, aquí estamos en tierra servana. Como estamos en tierra servana... Todos los diputados van y contratan cursos en Washington, les cobran un dinero en dólares. Es tremendo. En la Facultad de Filosofía de León es la opción. Además, como estamos en tierra servantinas, nuestro modelo es el Quijote. El Quijote como líder, ¿verdad? Lo cual implica muchísimas cosas y además de gran belleza. Y se puede después analizar también al Capitán Ahab de Moby Dick, etc. Con ejemplos literarios. Claro, claro, claro. El caso del Quijote es interesante porque para nosotros el Quijote no es simplemente un alucinado. Ni un crítico propiamente de la España de su tiempo, sino que es un revulsivo. De hecho, pues Cervantes era soldado y tenía mucho aprecio lo que era lo de España entonces. Estaba un poco resentido también porque a él le llevaron preso y no quisieron pagar el rescate. La locura también le permite ser crítico un poco irresponsablemente al Quijote. Sí, pero bueno, la locura ahí tiene la faceta, digamos, del líder, del que se quiere adelantar algo. Claro, sí. Lo que pasa es que muchas veces el Quijote está perdido y precisamente muere cuando deja su locura, cuando se vuelve cuerdo. Ahí muere. Es un final muy triste, realmente. No hay pájaros o gaño. Que dicen los nidos de antaño, no hay pájaros o gaño. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario. Bueno, yo creo que vamos a ser aquí invitados constantes, ustedes de la zona franca, para seguir platicando ya de otros temas concretos, de cosas que vayan pasando. Encantados. Desde la filosofía, desde las ciencias sociales. Está por llegar otro doctor de Deusto, que sabe incorporar como jefe de investigación, así que nosotros encantados. Sí. La próxima vez haremos tres, a lo mejor. Yo les agradezco mucho. Y a veces si no pueden ir a alguno, pues aquí estaremos. Estupendo. Para una colaboración más cercana entre la nueva Facultad de Filosofía de León y este medio de información. Gracias a José Manuel Rodríguez Pardo, jefe de estudios de la facultad, y también a Ismael Carballo, director de esta nueva institución educativa de la Facultad de Filosofía de León, vinculada al Instituto Oviedo. Yo voy a continuar porque tenemos que hablar con Luis Antonio Huereca, director de Protección Civil del Estado de Guanajuato, para ver cómo está el tema de las lluvias y de las presas en un momento más.